Enlace Noticias abordó al concejal Leonardo González Campero del partido de la U por a conocer su opinión sobre lo que significa para la ciudad el hecho de que el alcalde Darío Echeverry Serrano haya recuperado su libertad y con ella sus funciones como mandatario local. La verdad pues también digamos que Barranca Bermeja necesitaba que se resolviera esta situación lo más urgente posible por la falta de gobernabilidad que hay, que la ciudad se encuentra en este momento pues digamos sin gobierno y es muy importante que se haya dado este fallo para que así se pueda continuar con todos los procesos y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la administración municipal. González Campero en su desempeño como corporado se ha mostrado contrario al gobierno local y ahora lidera otras nuevas mayorías, mayorías que lo eligieron anticipadamente como presidente de la corporación para el año 2019. Nosotros simplemente pues internamente en el consejo hay unas mayorías, siempre lo hemos manifestado, no se trata de hacer la oposición ni de maltratar al gobierno sino por el contrario de colaboración, de ayudarnos, de servirle en los proyectos que necesiten verdaderamente la comunidad, lo necesiten con su urgencia y que nosotros podamos darle esos trámites necesarios y se le pueda aprobar para el bien de la ciudad. Sostiene el concejal que las nuevas mayorías no harán contrapeso a la administración municipal sino que trabajarán en beneficio de la ciudad.